En un ratito vamos a celebrarle su cumpleaños número 80 a la Maju. Decidimos hacerle un gorro a Maju con un papel de periódico. Aquí va el diseño. Después le hicimos unos listones para hacerle barra. Un antifaz color verde que me regaló mi mamá. Decidí hacerle su chocolate. Bueno, la chocolate es para nosotros los adultos. Y las galletitas también para nosotros. Nosotros un poquito también comió Maju como vamos a poder ver aquí en las imágenes. Aunque al comienzo no se dejaba poner su gorrito ni su antifaz. Al final lo logramos por lo menos para la foto. Y al final se quedó jugando con nosotros comiendo un poquito de galleta. Y echándole el pica pica. Y echándole el pica. Un poquito para que no lo veas Esa 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 Acá tengo mas rallitas Su rallitas de Maju Mira esta 기타 La Maju, vamos a comer estos alimentos Después Terminamos la fiestita comiendo ella su alimento, su rico can Que por lo visto le encanta y lo saborea en su cumpleaños Así terminó su primera celebración de cumpleaños que le hice a Maju En estos 8 años de vida que nos acompaña